Queridas amigas y amigos, un año o más es para mí un honor, una gran alegría compartir con esta amplia, con esta cumplida representación de la sociedad leonesa la entrega de los premios, la entrega en este caso del premio del Diario de León al desarrollo social y los valores humanos. El futuro y el progreso de una comunidad, el futuro y el progreso de una sociedad se construye necesariamente desde dos bases que tienen que caminar juntas. Yo creo que en ese sentido la intervención del presidente del Diario de León ha sido muy elocuente. El desarrollo económico, por supuesto, fundamental. Al final, en el crecimiento económico, en la creación de empleo, en las oportunidades, en definitiva, de cada una de las personas y familias, de sacar adelante un proyecto individual, familiar, la propia felicidad de la familia, está la clave de todo. Pero nada sería el desarrollo económico si no caminara en paralelo con el desarrollo social, con la mejora social, con la construcción de una sociedad cada vez mejor, cada vez más humana, cada vez más de verdad, de progreso y, por supuesto, una sociedad inclusiva. En ese sentido, la casualidad o no ha querido que en León, en poco más de 48 horas, se celebren dos actos importantísimos de reconocimiento de los méritos de aquellos que, de forma tan activa, están contribuyendo a la mejora social hoy y, dentro de 48 horas, a la mejora económica de León y de su provincia. Esta acumulación es, por una parte, un éxito y algo muy positivo para la sociedad leonesa, pero también, y quiero de antemano pedir perdón a mi amigo Javier Cepedano y a la FELE, establece prácticamente la imposibilidad, es algo que el que os habla se quedara aquí a vivir, pues pueda compartir también con vosotros, dentro de 48 horas, la entrega de ese premio, que, además, va a reconocer los méritos de un paisano del que nos debemos sentir muy orgullosos, como es el caso de Jesús Calleja. Yo quiero, por lo tanto, significar y agradecer al Diario de León, a su presidente, a todos sus profesionales y trabajadores, la invitación y la organización de este premio que ya hoy entregamos en su dúo décima edición. Recordad que fue creado en el año 2006, con ocasión de la celebración del centenario del diario, y que, precisamente, su objetivo es reconocer, es premiar aquellas iniciativas, aquellas contribuciones a la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad más justa y de una sociedad más solidaria. Este año ha correspondido al FAEN, a la Asociación Leonesa de Familiares y Amigos de los Enfermos Mentales. Una asociación ejemplar de nuestro tercer sector, joven aún, 25 años, que une este reconocimiento a algunos que ha recibido ya en años anteriores. Yo quiero hoy recordar aquí cómo de la propia reina de doña Sofía, en el año 2004, ya recibió la medalla de oro de la Cruz Roja. Una asociación cuyos méritos se han expuesto cumplidamente aquí. Que, asumiendo hace 25 años una coyuntura tan tremenda, tan dolorosa, tan alarmante para las familias, como fue la que determinó un cambio radical del modelo de atención y de asistencia a las personas con enfermedad mental, no se conformó con reclamar que lo hizo, no se conformó con reivindicar que lo hizo, sino que asumió su cuota de responsabilidad, asumió ese liderazgo del que nunca ha abdicado y comenzó a tomar sus decisiones y a tomar sus soluciones. Y que, en estos 25 años, se ha dotado de un conjunto de instrumentos importantes, ese centro residencial en León, esos centros de día en León y también en Ponferrada, esas bases que tiene, como hemos visto, en Astorga, o que tiene también en Villablino, en La Ciana, ese centro ocupacional que está determinando que, al final, estemos hablando de que la plena inclusión se produce, como siempre, a través del empleo. Y lo que más importancia tiene, esos 101, 101, me decías, ¿verdad?, esos 101 profesionales que están al servicio de todas las necesidades de las personas con este problema, con estos problemas mentales, en el caso concreto de León y de la provincia de León. Creo que ello le hace acreedora y merecedora de este premio que hoy le entrega el Diario de León y también, a lo largo de estos años, y es manifiestamente mejorable, lo sé, y también por ahí van vuestras exigencias, de la colaboración económica, de la colaboración financiera y de la colaboración humana y técnica de la Junta de Castilla y León, que, con carácter excepcional, nos permitió colaborar con otras muchas entidades, precisamente en el año 2010, en la construcción de ese centro residencial, que es un centro residencial modélico entre todos los existentes en Castilla y León y que, todos los años, nos permite también colaborar con vosotros directamente y a través de la Fundación de Salud Mental de Castilla y León en el desarrollo del conjunto de vuestras actividades. Queridas amigas y queridos amigos, hablamos de salud mental y hablamos de enfermos y enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son trastornos muy complejos, son trastornos que, en el momento presente, en la actualidad, lo que requieren es también una comprensión y una visión global y un conjunto de actuaciones integradas y absolutamente coordinadas. Ese es el modelo con el que, con mayores o con menores aciertos, hemos optado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, coordinando e integrando la función que no es para nada de este presidente, que no es de los responsables administrativos, que es, de nuevo, de los espléndidos profesionales de los servicios públicos de Castilla y León, y me refiero a los del ámbito sanitario, a los de los servicios sociales y también a los de empleo, y siempre en estrecha colaboración con el movimiento asociativo, con el tercer sector, con asociaciones como Alfaín. En el ámbito sanitario, ¿qué estamos haciendo? Pues no estamos más que intentando cumplir el tenor literal de nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en su última reforma y con mención expresa a las personas con estos problemas de carácter mental, nos compelió a que para ellos arbitráramos soluciones, medidas e iniciativas en materia sanitaria específicas y preferentes. Eso es lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista de los servicios sociales, ¿qué estamos haciendo? De vuestra mano y siempre siguiendo vuestro ejemplo, constituyendo una red en toda la comunidad, que hoy ya está dotada de seis residencias como la de León, cuatro de ellas del tercer sector, dos de nuestra gerencia regional. Estamos hablando de casi cien pisos tutelados o por parte de las propias asociaciones. Estamos hablando de una red muy amplia, con casi novecientas plazas en los centros de día. Estamos hablando de esos equipos, para mí, fundamentales de promoción de la autonomía personal, que están permitiendo, a través de profesionales públicos y privados, permitir que muchas personas con enfermedad mental puedan seguir desarrollando su vida normal en sus propios domicilios. Y, sobre todo, ese avance que han constituido el profesional de referencia, que es aquella persona a la que asignamos cada caso y que es, en cada caso, el que se encarga de hacer el seguimiento, de hacer el apoyo y de hacer la coordinación de todos los demás instrumentos. Y, finalmente, el empleo. Porque el empleo, se ha hablado desde el punto de vista del desarrollo económico, y lo mismo podemos decir desde el punto de vista del desarrollo social, es siempre el mejor instrumento de integración. Es siempre el mejor instrumento para la plena inclusión, en este caso, de las personas con enfermedad mental. Y es, yo creo, que un dato elocuente de un camino que hemos comenzado, en el que, sin embargo, yo reconozco que hay mucho todavía por recorrer, el hecho de que, por ejemplo, en el pasado año 2016, y gracias a centros especiales de empleo o de centros ocupacionales como los que vosotros desarrolláis en Alfaen, hasta 1.400 personas de la comunidad con enfermedad mental hayan podido acogerse a esos itinerarios individuales personalizados de acceso al empleo y que 425 de ellas hayan podido llegar a tener un contrato de trabajo. Es verdad que es todavía una inserción limitada, un 30%, es verdad que no estamos hablando de los contratos de calidad que nos gustaría, pero es un camino en el que debemos insistir, porque, efectivamente, como aquí se ha dicho y vuestro ejemplo lo predica, hemos pasado de una visión puramente asistencial a una visión de apoyo a la plena integración. Y la plena integración para las personas con enfermedad mental y para todas las nuevas personas o se produce a través del empleo o no se producirá nunca. Pero es, al fin y al cabo, un camino que tenemos que recorrer. Un camino en el que, como también se ha dicho aquí, hay que seguir derribando clichés, derribando barreras, sensibilizando a la opinión pública, estableciendo el carácter universal del derecho a la igualdad, del derecho a la plena inclusión, garantizando, en definitiva, y es lo hermoso de este caso y es lo hermoso de este premio, ese derecho a una vida plena y a una felicidad que tienen las personas con enfermedad mental. Es lo que vosotros garantizáis desde hace 25 años. Felicidades, gracias y enhorabuena por este premio. Y es también lo que, a través del premio hoy otorgado, realiza Diario de León, al que le damos también esas gracias por esa proyección social que, una vez más, confirma la bondad de estos premios creados ahora hace 12 años. Por todo ello y por volver a aguantarme, muchísimas gracias.